Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de la serie de vídeos cortos de Bitcoin Hacks. Vídeos que van a estar durante un tiempo limitado, ¿vale? O sea que si no los has visto, tira para atrás, tira para adelante, están todos seguidos, porque yo estoy haciendo otras cosas, así que tenlo muy, muy en cuenta. Hoy vamos a hablar del equilibrio de cartera y de los errores que cometemos, porque eso es un hack de inversión en Bitcoin y en otras cosas, evidentemente, pero Bitcoin, ¿por qué? Porque es el que manda, es el jefe. Venga, comenzamos. Bueno, pues, importantísimo. El equilibrio de cartera lo hemos hablado en infinidad de vídeos en el canal. De hecho, tenéis un, si buscáis dentro de lo que es el canal, equilibrio de cartera, tenéis un vídeo explícito sobre eso, que explica muy bien, muy bien, cómo llevarlo adelante, pero, ¿por qué insisto mucho y lo insisto dentro de esta serie de vídeos cortos? Porque, primero, como recordatorio, porque se nos va la pinza. Empieza el ciclo a ir más allá, más allá, más allá, más allá. Empezamos a ir al coins, al coins, al coins, al coins, al coins, y un cebollazo en Bitcoin, una caída importante, rápida, a veces es un 3, un 5, un 7, un 8, y más con el ciclo en el que estamos, ya veremos a ver más adelante, pero en las al coins, ya sabéis que de repente estás ganando y de repente estás perdiendo, no te has dado cuenta, y cuando te quieres dar cuenta de que has entrado en una trampa, en un cripto invierno, en un lo que sea, ostras, ya te toca esperar y te enganchas. Y muchos de vosotros habéis estado enganchados. Yo ya estuve hace años, ah, en el 18, enganchado en al coins. ¿Sabes? Entonces, no, no, de verdad. Llega un punto en el mercado en el que hay que decir, vendo el último euro, o los últimos 10 euros, que los gane otro, porque luego te pilla y estás reventado. Pero para eso hay que mantener un equilibrio de cartera. Llevamos una cartera pública, esa cartera pública no está en pérdidas en ningún momento desde diciembre. Está con un 60% de beneficios a día de hoy, si no más, yo creo que más. Entonces, de verdad, si hay un equilibrio, al final no pasa nada. ¿Cómo equilibramos una cartera? ¿Y cómo podemos decir, oye, ahora es el momento de vender? Pues dos cosas. Primero, equilibrio básico por dominancia, dominancia de mercado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en esa dominancia de mercado también están las stablecoins. Y no entran dentro de nuestra cartera de inversión, porque para tener un valor 1 a 1, yo no invierto nada. Evidentemente. Entonces, quitando las stablecoins, si las stablecoins tienen una dominancia de mercado, en torno al 7%, 8%, pues eso se lo doy a Bitcoin, se lo puedo dar a Ethereum, en parte, ¿vale? Dividir un poquito. Entonces, si Bitcoin tiene un 60%, o un 50, un 55, depende en cada momento, pero bueno, como normal, ahora de media, tenemos un 55% de dominancia de Bitcoin, un 55% de mi cartera, más un 5% de las stablecoins, o sea, como poco, un 60% de mi cartera, tendrá que estar en Bitcoin. ¿Sí? Además, tengo un 20% en Ethereum, pues, joder, más o menos, pues un 20% me lo llevaría a Ethereum. Ya tengo un 80%. Es que un 20% en altcoins. Yo entiendo que hay que arriesgar un poquitito más cuando las carteras son pequeñas, pero de verdad que es un error tratar siempre una cartera pequeña como si fuera una cartera grande. Y la vais a hacer crecer, pero si te quieres hacer rico, hacer independientemente, económicamente independiente, como digo yo, ¿no? Porque la independencia es complicada de encontrar, ¿no? Pero se encuentra. Entonces, jodó, ten paciencia, porque no se hacen las cosas en un ciclo, se hacen en varios, en varios ciclos. De verdad. Y es más que probable y más que posible que lo consigas. Pero sigue y haz las cosas bien. Si caes en la trampa de las altcoins y te quedas pillado otra vez, pues habrá dicho, joder, acabo de volver a tirar cuatro años por el váter. Entonces, equilibra la cartera, que si te pillan algunas, no te va a pillar en todo. Y si quieres de verdad saber en qué momento vender, que esa es la clave, ostras, pues para eso que tenemos. Tenemos no chars, tenemos la cadena de bloques que nos va a decir y nos dice datos muy, muy, muy claros de cuándo comprar y cuándo vender. Datos de la cadena de bloques más la temporalidad del ciclo, más la economía global. Yo creo que son puntos de base. Ya no, ya no hablo de que seas un trader experimentado. No, no, no. Hablo de alguien que no tiene ni pa joder idea. Con cuatro datos los tienes claro. y esto es así. Joder, si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Ah, coño, si es fácil. Es dinero fácil. No, hazlo, coño. A mí me pasa muchas veces con muchos familiares, ¿no? Ah, es que te gusta el dinero fácil. Ah, pues si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? Ah, ah, ah. Excusas. Las excusas son como el culo. Todos tenemos una. Así que, ponte las pilas y equilibra tu cartera. Y utiliza no chars la blockchain porque es que regresan unos mientes. Así que tienes por aquí dejo también el link. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo y como digo siempre, invertir como chacautela a guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.